Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, jornada mixta la que hemos tenido en Europa con el IBEX bastante castigado porque los bancos han caído a nivel europeo un 1% después de una fuerte subida de los bonos. A Europa le ha favorecido el dato de IPC, igual que a los bonos, aunque no a los bancos, precisamente, pero le ha perjudicado las malas noticias que venían desde China esta madrugada, con China cayendo muy fuertemente por la posible situación de colapso del segundo promotor inmobiliario más grande de China, Evergrande, y por las constantes injerencias del gobierno en el mercado, con regulaciones por todos los sitios. El dato de IPC ha sido bastante favorable, ha quedado la inflación subyacente por debajo de lo esperado, esto ha causado que el dólar se haya debilitado inmediatamente y que los bonos estén subiendo con fuerza. La rentabilidad del bono americano a 10 años está en el 1,27%, es un dato que quita hierro al tapering, aunque ya veremos por qué bien es cierto que hay factores estructurales dentro del dato de IPC, como el precio de la vivienda, precio de coches nuevos, energía, que no tiene ninguna pinta de ser transitorio, y coches usados y servicios de transporte, pues son los que han provocado la bajada. El SP500 sigue luchando contra el soporte de la media de 50, que está en 4,415, 4,420, y mientras no suba por encima de 4,500 sigue en peligro.